Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarles en esta ocasión en Mundo Veterinario. Hoy nos acompaña el médico veterinario Jorge Genaro Vicente Martínez, director de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Veracruzana, a quien le doy la más cordial bienvenida. Hola Moisés, muchas gracias por la invitación. Bienvenido doctor, y también nos acompaña el licenciado Ubaldo Jiménez, presidente del Fondo de Aseguramiento FONCOSPA. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación también. Bienvenidos, muy bien, vamos a iniciar con nuestro primer invitado, el médico veterinario Jorge Genaro Vicente Martínez, director de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Veracruzana. Doctor, ¿cuántas carreras hay actualmente en la Facultad de Veterinaria? Bueno, en la Facultad de Veterinaria tenemos actualmente cuatro programas educativos, dos son de licenciatura, dos más de posgrado, tenemos la licenciatura en agronegocios internacionales, la carrera de médico veterinario zootecnista, y en el caso del posgrado tenemos la maestría en ciencia animal y el doctorado en ciencias agropecorias. ¿Y cuántos alumnos aplicaron en este periodo de exámenes que recién acaba de pasar? Mira, para este periodo de licenciatura tuvimos 600 solicitudes con 185 espacios disponibles, y para el caso del posgrado tenemos aproximadamente 40 solicitudes y 30 espacios disponibles. ¿Cuál es el campo de acción de cada carrera en la Facultad de Veterinaria? Bueno, la realidad es que el campo de acción que es más conocido es el del médico veterinario zootecnista, que tiene que ver con la producción pecuaria, con la salud animal, con la inocuidad alimenticia, pero la carrera de licenciado en agronegocios internacionales ha tomado mucha fuerza, se empezó a implementar hace 10 años, y hoy en día es el encargado de concatenar ese valor agregado que tiene la producción pecuaria y agrícola aquí en el Estado de Veracruz, en la cual somos líderes. Doctor Jorge Genaro Vicente Martínez, director de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Veracruzana, ¿qué reconocimientos tiene a nivel nacional o internacional la facultad? Mira, la Facultad de Veterinaria con su programa de Medicina Veterinaria e Isotecnia es el primer programa de licenciatura de la Universidad Veracruzana acreditado internacionalmente. En el caso de los otros tres programas, al igual que Veterinaria, tienen una acreditación nacional, unos por el PNPC y otros por el COPAES. En el caso de los programas de posgrado, la maestría en ciencia animal y el doctorado en ciencias agropecuarias, tenemos disponibles por parte del CONACYT 30 becas de manutención para que ellos puedan hacer este tipo de cursos. ¿La plantilla de docentes tiene docentes con posgrado? Tenemos el 95% de los docentes con posgrado, más del 50% de ellos acreditados por el CONSERVET y más del 40% tienen doctorado, estudios de doctorado. Sabemos que la Facultad de Veterinaria de la Universidad Veracruzana tiene un rancho, ¿nos puedes platicar acerca de este rancho? Sí, mira, la posta zootécnica Torreón del Molino es entregada a la Facultad de Veterinaria en el año 74. Es una donación, al igual que el edificio de la facultad, por parte de las tres uniones ganaderas, la del centro, la del sur y la del norte. Y realmente nosotros nacemos de la vinculación con este gremio principalmente. Doctor Vicente Martínez, ¿cuáles son los servicios con los que cuenta la Facultad de Veterinaria de la Universidad Veracruzana? Mira, actualmente los servicios que más identifican son los dos hospitales veterinarios, tenemos uno de pequeñas especies y uno de grandes especies. El más nuevo, el más reciente es el de grandes especies, que se dedica prácticamente a lo que son los equinos y que está ahí en la posta zootécnica Torreón del Molino. De ese tipo de hospitales de grandes especies, ¿cuántos existen en el país? Me parece que hospitales de grandes especies en escuelas hay alrededor de 13 y existen dos o tres más privados, pero para escuelas son estos en este caso. Todas las facultades acreditadas por el CONEVEC tienen hospitales de grandes especies. Finalmente, doctor Jorge Genaro Vicente Martínez, director de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Veracruzana, ¿qué proyectos existen en un futuro para la facultad? Bueno, en este momento emprendemos líneas de acción que nos ha instruido nuestra rectora, la doctora Sara Ladrón de Guevara, en donde vamos a hacer y estamos haciendo mucho énfasis en todo lo que tiene que ver con responsabilidad social universitaria, con equidad de género, que tiene que ver también con sustentabilidad y con el respeto al medio ambiente. Esas son las líneas que hoy el mundo nos está exigiendo a todas las instituciones en general. Muy bien, pues esta información que nos está compartiendo en esta ocasión el doctor Jorge Genaro Vicente Martínez, director de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Veracruzana, también podrán ustedes seguirnos todos los lunes en el programa Mundo Veterinario en XCU, en el 98.1 de FM. Vamos a transmitir el programa a las 6 de la mañana, todos los lunes. Doctor, pues muchas gracias. Te invito a que te quedes porque vamos ahora a platicar con nuestro siguiente invitado, el licenciado Ubaldo Jiménez, presidente del Fondo de Aseguramiento FONCOSPA. Y la primera pregunta, licenciado, ¿qué es FONCOSPA? Muchas gracias, muchas gracias, doctor. FONCOSPA es un fondo de aseguramiento agropecuario, el cual su función es proteger a los productores agrícolas, ganaderos de pequeñas y grandes especies, para que en caso de que haya siniestros o muerte en sus animales, puedan restituir las inversiones que hayan hecho, tanto en sus siembras como en la adquisición de sus animales, desemmovientes, equinos, porcinos, aves, etcétera, etcétera. Dicho de otra manera, es una compañía aseguradora especializada. Así es, es una aseguradora especializada a lo que es el campo mexicano. Muy bien, ¿y qué alcance tiene FONCOSPA? FONCOSPA tiene presencia actualmente en seis estados de la República, lo que es Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Jalisco, Sinaloa y Puebla. Y abarcamos lo que son 625 municipios de la República. Hemos llegado a 100 mil productores en estos 10 años ya que tenemos operando. Prácticamente es el 25% de los municipios en el país donde otorgamos la protección a productores. Y pues bueno, a esta fecha, a esos 100 mil productores, una cuestión que hay que recalcar es que, por ejemplo, nuestra aseguradora, nuestro fondo, nunca ha recibido una queja por una falta de pago o por una falta de cumplimiento a algún productor en el caso de un siniestro. Entonces, pues eso habla yo creo que muy bien de la labor que hemos hecho. Es un respaldo y un prestigio. Así es. Confianza. Sí, 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 efectivamente. Lo que nosotros hacemos es que el productor confíe en nosotros y que sepa que está protegido en caso de una eventualidad. Muy bien, estamos platicando con el licenciado Ubaldo Jiménez, presidente del Fondo de Aseguramiento FONCOSPA. ¿Por qué es importante tener un seguro? Claro, el seguro es lo más, nosotros lo vemos así, es el insumo más importante que tiene el productor en su actividad tanto agrícola como pecuaria. ¿Por qué? Porque un productor puede tener la mejor semilla, el mejor fertilizante, la mejor genética, la mejor asistencia técnica, pero si todo esto surge una eventualidad climatológica o existe la muerte del animal, se pierde absolutamente la producción. ¿Qué hace el seguro? El seguro es el que protege toda la actividad y todos esos insumos que se utilizaron para la actividad agrícola, actividad pecuaria. Por eso es que creemos que el seguro no es un gasto, el seguro es el insumo más importante que es el que protege y el que cuida, que en caso de una eventualidad el productor pueda restituir su inversión. ¿De qué forma FONCOSPA respalda a los productores inestrados? Claro que sí, a través de protecciones agrícolas y pecuarias, nosotros los respaldamos mediante nuestros esquemas de aseguramiento, aseguramiento a siembras, aseguramiento a bovinos y sobre todo nosotros manejamos a nivel nacional un esquema que ninguna aseguradora maneja, es el esquema de hectárea perdida, hectárea pagada y el esquema de cabeza muerta, cabeza pagada. ¿Qué quiere decir esto? Que si un productor tiene cinco hectáreas y se siniestra una hectárea, nosotros pagamos sobre esa hectárea, no sobre todo el predio, como todas las aseguradoras normalmente lo manejan. FONCOSPA es la única aseguradora a nivel nacional que lo maneja así y en el caso de ganadería igual, se muere una vaca, se muere un caballo, se paga esa vaca, se paga ese caballo. Pues es una de las principales ventajas que ofrece FONCOSPA. Así es, es prácticamente la principal ventaja que ofrecemos en esa protección y obviamente esto se hace en conjunto con los productores, tanto el aseguramiento en campo como al momento de los ajustes de siniestro, en todo momento buscamos que el productor vaya con nosotros, vaya con nuestros técnicos para que él pueda ver cómo se hacen los ajustes y esté de acuerdo además en el monto que se le va a indemnizar. Licenciado Ubaldo Jiménez, presidente del Fondo de Aseguramiento FONCOSPA, ¿por qué recomiendas que se aseguren con FONCOSPA? La recomendación es la protección, normalmente no existe la cultura del seguro y en esta época de cambios climáticos sobre todo, en la parte de la agricultura, ya no se puede dejar al azar o desprotegida esta parte. Acabamos de pasar por un periodo largo de sequía, todavía no ha empezado a llover, el clima está muy errático, entonces no se puede ya estar sin una protección. Por eso es que nosotros los invitamos a que se aseguren, hay esquemas de aseguramiento como el que ofrecemos donde realmente existe una protección, donde buscamos que el productor tenga el seguro que necesita realmente. Por eso es que nosotros vamos, platicamos con ellos y buscamos la mejor opción para ellos. ¿Qué se requiere para que un productor sea respaldado por FONCOSPA? ¿Existen algunos requisitos? Claro que sí, existen requisitos, son muy sencillos, de inicio pues tener una actividad agrícola, tener una actividad pecuaria, al momento de la visita se geoposiciona el predio, se identifican a los animales y después son los documentos básicos que es IFECUR, comprobante de domicilio y la identificación en este caso de los animales. Con eso se puede asegurar, se emiten las pólizas siempre y cuando sea viable, es muy sencillo la verdad el trámite de aseguramiento y los aseguramientos pues van dependiendo de la actividad, pues desde dos y tres meses hasta cubrir todo el año, dependiendo de la actividad agrícola o ganadera de que se trate, pero la verdad es que es muy muy sencillo. Finalmente, porque el tiempo vuela, ¿para contactar con los servicios, con los asesores de FONCOSPA, los teléfonos o un correo? Claro que sí, mire, los teléfonos en oficina, las oficinas están en Boca del Río, nuestra oficina principal es el 229-688-2675 y el 229-130-6162, ahí los podemos atender con mucho gusto. El correo electrónico donde nos pueden hacer llegar sus inquietudes, alguna solicitud de aseguramiento, es foncospa.presidencia.outlook.com, que es el correo de un servidor para poderlos atender de manera más puntual y más precisa. Y otra de las ventajas que ofrecemos, aprovechando de los números telefónicos, es que los productores no necesitan ir a las oficinas del fondo, los productores nos contactan y nosotros vamos a los ejidos, vamos a los ranchos, vamos a las comunidades a platicarles precisamente del seguro, que esta es parte también de lo que ofrecemos, acercar el seguro a los productores. Excelente, pues muchas gracias por esta información que espero que sea de mucha utilidad para todos los productores. Quiero agradecer en esta ocasión la presencia del médico veterinario zootecnista, el doctor Jorge Genaro Vicente Martínez, director de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Veracruzana, él tiene doctorado en Ciencias Veterinarias por la Universidad Complutense de Madrid, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, muchas gracias licenciado también. Sí, también agradecer la presencia del licenciado Ubaldo Jiménez, presidente del Fondo de Aseguramiento FONCOSPA. Muchísimas gracias doctor, muchas gracias, es un placer y un honor compartir con usted el foro. A nosotros también nos ha dado muchísimo gusto porque este es el primer programa de varios programas de Mundo Veterinario, les recuerdo que también tenemos la versión en radio en el 98.1 todos los lunes a las 6 de la mañana. Por hoy es todo, mi nombre es Moisés Alejandro Hernández Yoldi, agradezco el favor de su atención, gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.